Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y este vídeo chicos va a ser cortito. A ver, ya que estamos, promoción del curso, he bajado el precio de 149 a 89 dólares, básicamente para anunciar la red neuronal, la sección de la red neuronal. Si queréis ver esa sección, ahora es el mejor momento porque podéis adquirir el curso a un precio menor. Lo que vengo a anunciar en este vídeo chicos es que básicamente en The Bot Place ya no podréis vender los bots. A ver, miento, podéis venderlos pero no podéis hacer los pagos a través de The Bot Place, tenéis que usar terceros como Paypal, vuestro propio banco y demás. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque en The Bot Place la gente me compraba los bots y declaraba los pagos como fraudulentos. ¿Qué significa esto? Declaran el pago como fraudulento y claro, el banco les devuelve el dinero, a mí me lo quitan y el bot les sale gratis. Entonces chicos, no voy a hacer eso. Pero es que además, a mí me cobran el triple de comisión. Porque sí, yo puedo venir aquí y básicamente quitarle el bot porque el bot se conecta a la API y la API es quien dice si puede usar el bot o no. Pero básicamente es eso chicos, que a mí me cobran el triple de comisión. Y yo desafortunadamente ahora mismo no soy asquerosamente millonario, entonces no me puedo permitir todo esto. Entonces chicos, ahora vosotros os venís aquí y le dais a cualquier bot a pagar y no va a funcionar, o sea, no os va a llevar a ningún lado. Chicos, podéis seguir vendiendo los bots pero lo que os digo, tiene que ser de forma más manual. Por ejemplo, aquí lo que hacéis es que añadís el email de vuestro cliente y cuando el cliente se conecte al API, cuando su bot se conecte al API, pues básicamente podrá seguir usándolo. Pero ya, o sea, no va a ser mediante los pagos aquí, o sea, eso, porque paso de estar pagando el triple de comisiones y demás. Entonces chicos, que bueno, vídeo cortito y que nos vemos en próximos vídeos.